Y el secretario general de la OTAN mencionó que la guerra entre Rusia y Ucrania podría durar por años. En una entrevista con el diario Bill, la autoridad advirtió que las naciones que son miembros de la OTAN finalmente pueden esperar que esta crisis, esta guerra se arrastre por años. La organización dice que deben estar preparados todos estos países para que este conflicto perdure en el tiempo y también se solicitó que en la próxima cumbre se deje de considerar a Rusia como aliado. El jefe político de la OTAN afirmó que se seguirá apoyando a Ucrania en su autodefensa, pero también negó una posible intromisión directa en el enfrentamiento. También se instó a los países occidentales a demostrar su apoyo a Kiev mientras dure la guerra. Y Alemania tomará medidas de urgencia para asegurar su consumo energético ante las recientes reducciones en los envíos de gas ruso. Las autoridades indicaron que deberán recurrir en mayor medida al uso de carbón ante esta situación. La decisión se debe a los anuncios realizados por el gigante ruso Gazprom sobre la reducción de entregas de gas a Europa debido a la guerra con Ucrania y también, por supuesto, la tensa relación entre Moscú y Occidente. Este es un duro revés para el gobierno alemán de coalición que incluye a los ecologistas y que prometió abandonar el uso del carbón antes del año 2030.